Mechito. ¿Qué pasó? Cánteme la canción de Mi Bebito Fiu Fiu. Voy a probar a ver si puedo. Ya la escuchó, ¿verdad? Sí, la oí una vez nada más. A ver qué dice, ¿cómo dice? Dice, eres mi bebé. Ajá. Cantado. Sí, cantado. Eres mi bebé, mi huevito, ru, ru. No, hombre, no es así. No era así. Ese no es mi huevito, mi bebé. Ah, ¿no es así? No. Lo mismo, lo mismo dice Mi Bebito. Ajá. Ay, oí que dijo, eres mi bebé, mi huevito, ru, ru. No sé si quiere. Y aguanta que esa canción está de moda. Canción más pura mierda, la que le gustan los hijos de la gran puta. Agosto, macerote de los pisados. Yo la oí que le estaban cantando y no le puse atención porque no mucho me gustó. No sé si quiere. No. 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 No.